...el desembreve también. Esto, cerrar capítulos o cerrar los círculos, ¿verdad? No es otra cosa que aplicar y entender de una vez y por todas que esto que tengo en mis manos es un libro sin embargo está vacío, ¿ok? Tiene algunas páginas llenas y otras están vacías, ¿ok? ¿Por qué? Porque a diferencia de una historia que uno lee sobre una persona que ya no está nuestra vida se trata de construir un libro lleno de historias y aunque no nos guste tenemos que entender que cada persona que nos rodea está con un propósito y es nuestra misión encontrar cuál es el propósito de esa relación. Es muy fácil decirlo en teoría pero aplicarlo no es fácil porque sobre todo cuando hay relaciones de pareja que rascan bastante y calan bastante profundo, profundamente en nuestro sentir y es bien difícil poder entender por qué esa persona no quiso estar más conmigo o porque esa persona a pesar de que yo lo di todo no reaccionó como yo esperaba que reaccionara porque si mis planes eran X, Y de repente me encuentro con Z, ¿ok? Así que el primer paso es tener una plena conciencia de lo que está ocurriendo para poder aceptar que, ¿verdad? Es por razón de que tiene que ser así lo que te está ocurriendo, no lo cuestiones más, no te eches la culpa, ¿ok? Hay un dicho, una frase muy asertiva que dice que todo es tu culpa. ¿Por qué? Ya sea que hiciste o dejaste de hacer algo. Ya sea, ¿verdad? Por lo que hiciste, por lo que no hiciste y también del modo en que reaccionaste a eso que te hicieron. Así que todo es posible de que uno pueda aceptar responsabilidad, de que uno pueda poner en perspectiva cuál va a ser mi lección y seguir hacia adelante, ¿ok? En mi caso particular tengo varios capítulos que he cerrado sentándome frente a la persona diciéndole, ¿sabes qué? Te llamo para decirte que estoy bien agradecida por el tiempo que pasé relacionándome contigo y quiero decirte que el modo en que terminó quizás hubo algún tipo de heridas, sin embargo las he sanado. Te pido perdón por la angustia que causé. Te pido disculpas porque quizás mi desaparición fue no, no, ¿verdad? El momento en que tú no esperabas. ¿Y sabes qué? Esa parte es porque siempre hay algo que usted hizo que causó dolor a la persona. O sea, acéptalo, acéptalo, aún si te fueron infiel. Si ese es el caso, aunque fuiste víctima, también causaste dolor. Siempre acepta responsabilidad. Siempre hay algo que pudiste haber hecho, que no lo hiciste. Pero ¿sabes qué? No te correspondía en ese momento. Just move forward, ¿ok? Síguese adelante. Construye el próximo capítulo, ¿ok? Quizás en el próximo capítulo te vas a encontrar con el mismo protagonista. No sabemos. Si no te mueves al próximo capítulo, no sabemos lo que te corresponde. Pero tantas veces seguimos en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Y llamamos a fulana y le contamos. Llamamos a vengana, también le contamos lo mismo. ¿Y saben qué? Yo he descubierto que las personas cuando tienen situaciones llaman, saben a quién llamar, ¿ok? Cuando yo quiero un advice, creo que yo sé el advice, pero llamo para confirmar. Y si te das cuenta, a que llamas a las personas que... Si quieres un advice para que te digan, hazlo, vas a llamar a las personas que tú consideras más atrevidas. Si quieres algún tipo de advice que corrobore el feeling que tienes de que algo está mal, vas a llamar quizás a las personas con mente más conservadora. Quizás lo encuentres como que, ¡ah! Eso es imposible. Yo siempre llamo a fulana. O siempre llamo a mengano. Haz la prueba. Verás que no. Verás que no. Porque cuando hay situaciones donde tú llamas, la realidad es que no llamas para pedir un advice, ya tú sabes lo que tú quieres. Incluso, hay veces que le preguntamos a la persona este consejo y lo que la persona nos dice, lo debatimos. Por lo tanto, sí es posible uno saber y sentir cuándo es que es correspondiente cerrar ese capítulo, ¿ok? Si ya tú lo sientes que la persona que te rodea de esa relación, ya dio lo más que iba a dar, aprende la lección, ciérralo, ya, ponle fin, DM. En estos momentos, pues entonces no es para mí. Le dices a esa persona, ¿sabes qué? En estos momentos no es, ¿verdad? Apropiado continuar en este círculo porque no escribo más páginas en mi capítulo de mi vida. Yo necesito escribir nuevas páginas. ¿Saben por qué? Porque cuando yo tengo 80, 90 años, yo les quiero contar mi historia. Y mi historia no puede ser de un solo capítulo. No va a ser de un solo capítulo. Y yo espero que la tuya tampoco. Así que nada, te dejo con ese pensamiento.